este anime me gusta mucho chat el opening también me gustó mucho pero creo que me encariñé con el anterior a este pero sí creo que este es un poquito mejor no lo sé por qué nos pasan esas imágenes de esta ana bien vestida y así porque también es parte de el crecimiento personal de ellos también es importante te diste cuenta que ahí al lado de la computadora tenía las revistas donde aparecía llamada fíjate que aquí en el en el opening el este y chicago ya no se ve tan enano o sea sí se ve a enano al lado de llamada pero no tanto ya se ve que creció algo el niño verdad están grabando si estamos grabando ay 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 que aventada A la bestia, ¿cuánta basura trae en su mochila? Bueno, creo que todo el mundo trae basura en su mochila Para cines nacionales, ¿eh, mira? Para cines nacionales, ¿eh, mira? ¿Y en dónde lo va a poner o qué? Ajá ¿Para qué sirven esos lacitos? ¿Qué rollo? No, Ichikawa todavía piensa que no Que no es posible Sí, ándale ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Un paso para adelante! ¡Vamos! 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 Eso dile, güey ¡Ay, no! Su... Su yo imaginario es tan guay A la bestia ¿Por qué? De repente me siento mayor En modo niña Regresan sus pensamientos de... ¡No! ¡Su hermana, güey! ¡Lol! ¡Es lo mismo, huevón! ¡No! ¡Y se mete! ¡Quiere conversar con la cullada! ¡Se la quiere ganar! ¿Qué pedo? Ajá Claro Pero no contraataques Viene a Luzín, sí La hermana, sí Pregúntaselo, pregúntaselo A la bestia ¿A poco sí son muy difíciles de hacer? Bueno, me imagino que sí Para que quede redondito, ¿no? Pues hay gente que nunca cocinaba en su vida, Jade ¿Qué? 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 ¿Qué rollo? O sea, no le gusta, pero dijo que sí le gusta ¿Sí le gusta o no le gusta? Ah, ¿por eso? Ay, se ve bien tierna Yo sí tengo muchas ganas de intentar De takoyaki De intentar Ajá, takoyaki Yo quiero probar los de pulpo Creo que hacen de pulpo, ¿no? Eso, ramen tradicional Y algo parecido Ah, la de esa como tortilla también Que es así como De fideos, creo ¡Ojo! ¡God! Sí, amigos, sí Ahí vas Tengo muchas ganas Díselo, díselo No, porque también hacer Ah, mira la sonrisa ¡Eso! Estás tropezando, amiguito Tranquilo, tranquilo ¡Eso! ¡Tú tranquilo, güey! ¿Qué está pasando, doctor García? ¡Japón! ¡Mira, esos son de pulpo! Como su grito interno me mata El pobre vato Ay, no, es que exagera Ah, ¿será que le gusta? Ay, no, no, es el nuevo Yo pensé que era su superior Ese es el tamaño normal, Ichikawa Al menos en México No es jefe, es nuevo Ajá, no es su jefe Es el nuevo Es lo que está diciendo ¿Por qué? No entendí ¿Por qué son diestros? ¿Y comen palomitas? No sé Ah, para verle los ojitos Es que es emo de un lado Es que le copia al protagonista De Persona 3 Es literal Y es una de amor Sí, la que van a ver Sí Yo ya me estuviera riendo, weón En esa peli La hermana No la supero Es bien cute Ah, caray Sí, yo también me decía Ah, no, ¿qué? Perdón, pausa Dijo hace un año Ah, medio año Ah, ok Ah, ok, hace mi dueño Ok, ok, ok ¿A poco sí? ¿A poco sí, Tilly? Ah, caray Ay, no Tan puro es el amor Este De preparatoria Y ella no está enfocada en eso Ella está enfocada en la actuación A lo mejor también A lo mejor también se está imaginando cosas No No Seguro se murió Ay, bien hichada de los ojos Por llorar Dilo, papu Dilo Qué perro eres, cariño Ya ladra, ya ladra Ah, caray ¿Cómo? Tenía razón No entiendo el juego, pero bueno Yo tampoco entiendo el juego No entendí, huevón Creo que iban del abecedario De uno de arriba y otro de abajo, ¿no? ¿O cómo era? Dicen que de la última sílaba Tenían que empezar a hacer otra nueva palabra Ay, qué lindo Siete de la mañana, men Se va a hacer Se va a ir a la Sesión de fotos Patelitos Guau, guau Las expresiones que no hay ni Dios Rara, pero siento que está cool Ya se embobó Está bien embobado Hasta se quiere hacer del lado del otro flequito Para verlo con los dos ojos Ala, está bien alta Está más alta que las chicas Sí, es que es una torre, güey Imagínate Y está en secundaria Bueno, ¿saben? Lo único bueno de esto ¿Sabes qué es? Ya no va a crecer Bueno, es cierto Y Chicago puede dar varios estirones Ojalá de unos estirones, güey Hasta los 21 creo que los hombres pueden seguir creciendo Ojalá y los dé mínimo para estar al ladito Él tendrá unos 16 15, tal vez Nada, al ver otros adultos siente eso ¿Qué? Me gusta su alter ego Le da algo, ¿no? Le da algo Ajá, sí Porque como siento que le da valor No, no es eso Pues sí Pero de eso no se trata Sí, siempre va a haber alguien que nosotros sintamos que es mejor Pero no es motivo por el cual tengamos que dejar de lado algo que nos hace feliz O que nos gusta O que nos trae algo a nosotros, ¿no? Es la falta de confianza que tiene Ichikawa, güey Y ella también Sí Ana también Pero él como hombre, yo creo que es más difícil, güey Pues es que son más retraídos Los hombres dicen menos cosas Que las mujeres se expresan un poco más Ay, qué lindo No sé si está bien la traducción de amar ¿O decirle que le gustaba? Ay, 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 ya le cazó, le cazó, le cazó ¿Por qué siento que es mujer? ¿Será? Ah, no, qué chica Ah, no, es el representante ¿Qué pasó? Ah, ya le estaba viendo el potencial Ya le iba a sacar todo ¿Y qué tiene? ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo El extra sí sigue haciéndome ¿Cómo? ¿El vacío? ¿What? Es tu hijo Ah, que el taxista la ignoró Ah, ya Oye, sí es Siento que es mujer Ay, bueno, es cierto Es que es cierto En Japón así es ese pedo Que todavía no están saliendo Todavía, es cierto Desde que se lastimó la nariz Sí, creo que sí ¿Le gusta? Como bien, bien Dile la neta Lool Lool Qué bonito Cumplido A ver Está bien chido Porque Allá son demasiado Como introvertidos Y que decir Ah, oye, te tomé una foto Es bastante Bueno, yo siento que es bastante Muy go Qué bonito, güey Palos de YouTube Muchas gracias por estar con nosotros Perdón por subir tan tarde Besitos Bye Bye